La aplicación del correctivo de final de convenios de la séptima ronda que venció la semana pasada y que se aplica enteramente. Luego un aumento nominal del 3% al 1 de enero del 2021 con un diferencial de un punto adicional para los salarios más bajos y una postergación de ese aumento nominal para aquellos sectores que estén particularmente afectados en materia de empleo. Y luego un cierre del puente al final del año que equivale a un correctivo por inflación descontando el aumento ocurrido en el transcurso del periodo y descontando los puntos de PBI que se hayan perdido en el año 2020. Con el compromiso de la recuperación del poder adquisitivo del salario en caso de haberse deteriorado al final del periodo con un punto de partida adicional que empieza a recuperarse el 1 de enero del 2022 siempre que los datos del crecimiento de la economía del 2021 indiquen crecimiento. Gracias. 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 Gracias.